hola buenos días bienvenidos a mi canal yo voy a enseñar otra nueva tecnología para trabajar en emergencias el botiquín riñonera pernera porque porque es polivalente lo mismo puedo llevarlo de esta manera para trabajar o bien puedo llevarlo como cinturón enganchado en la pierna como entra se cierra y son dos piezas en el cual acá llevo en el cinturón y acá cierro y luego acá si veis serviría para ir a la pierna entonces nos quedaría así quiere decirse que cuando yo voy a trabajar o voy a hacer una asistencia el botiquín me queda abierto la profundidad que tiene este botiquín muy buena si os dais cuenta sistema mole tenemos acá para tema de material por ejemplo en este caso lancetas aquí tenemos nuestro tensiómetro tenemos nuestra pulso exometría nuestro glucómetro vale y aparte si veis tenemos mucho más bolsillos tema de si queremos poner alguna tirita algún vendaje mantas térmicas y sistema para poder poner aquí cánulas guedel si os dais cuenta a la hora de cerrar tenemos aquí también otro compartimento en esta parte veis que también como llevar aquí los guantes de extracción muy buena bastante compacta y sobre todo me gusta porque a la hora de que pones la pernera y trabajamos en rescate en montaña cuando estamos trabajando y nos sentamos nos queda recta y podemos trabajar esta es la riñonera pernera de élite vax espero que os haya gustado y hasta pronto suscribiros a mi canal acordaros